¿Qué es la luz? Y bueno, vamos a ver. Muy buenas tardes para todos. Es un gusto recibir en el barrio San Gabriel al directorio de UTE, a su presidenta, la ingeniera Silvia Maldi, a los demás directores de UTE que nos visitan, todo el personal técnico y no técnico de UTE que participan de este evento, que yo creo que es muy importante, brindarle la seguridad de la conectividad eléctrica a 140 familias del barrio San Gabriel. Ustedes saben que es un barrio con una realidad heterogénica muy importante. Me parece que lo que UTE está realizando como empresa del Estado, que deja de lado el aspecto netamente comercial como empresa, que también lo es, y vuelca recursos hacia las personas y familias que presentan algún tipo de carencia, como en este caso la instalación eléctrica de sus casas, la conexión a la red adecuada de UTE, que indudablemente ha hecho una inversión muy importante en mejorar la red, que arrima la energía a este vasto barrio de Tacuarembó, y a su vez como brindarle una conexión segura intradomiciliaria que aleja la posibilidad de que estas familias puedan incurrir en algún error y terminar lamentando un accidente. Así que, señora Presidenta de UTE, muchísimas gracias. Sé que este plan de inclusión social se repite en otros barrios del departamento de Tacuarembó, así que bienvenida a la iniciativa, felicitaciones a una empresa del Estado que invierte partes de sus recursos sin mirar simplemente el retorno económico que esa ecuación da. Así que realmente, nuestra sincera felicitación. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad que es un gusto estar celebrando este día aquí con ustedes en el barrio San Gabriel. Y es un gusto con todos estos chiquilinos de la escuela. Gracias, maestra, gracias, director, por estar aquí con nosotros y permitir que estos niños estén aquí en esta celebración. Como decía el Secretario General, usted tiene un objetivo de que llegue la energía eléctrica a todos los hogares del país con calidad, con seguridad, con eficiencia energética y con una tarifa que los vecinos puedan seguir manteniéndose en el sistema. Por eso es tan importante el bono social de la energía eléctrica que junto al Mides hemos elaborado para que ustedes a partir de ahora tengan importantes descuentos entre el 80 y el 90% en el valor de su factura. Entonces realmente es un día de celebración porque esto comienza con la solicitud de los vecinos, esto comienza con el trabajo de todo nuestro equipo de inclusión social aquí presente para los que pido un gran aplauso. A los que se suman todo el trabajo del equipo gerencial en las distintas unidades de UTE, el directorio aquí presente, que todos seguimos y buscamos que este objetivo de la empresa pública llegue a todo el país. Pero lo importante entonces es seguir con esta celebración, es saber que como decía el señor secretario general vamos a seguir trabajando en varios barrios de Tacuarembó, hay cuatro barrios previstos en lo que es el plan de este año y también en distintos puntos del país. En definitiva todos juntos hacemos este mejor país, este mejor país donde estos chiquilinos y también la vecina como nos decía recién que está estudiando y realmente felicitaciones vecina porque es un logro que usted va a tener y que va a ser orgullo de usted y de toda su familia. También un aplauso para usted. Y por último, para cerrar, tengo a Matías acá que en realidad creo que ya sé cuál va a ser su profesión del futuro. Les va a sacar trabajo a algunos de ustedes aquí periodistas y camarógrafos que me gustaría que nos dijera unas palabras. A ver Matías, cuéntanos. Me gusta la luz y también a veces me gusta cantar de Nuda Radio que tiene mi mamá. ¡Buenos! Bueno, un aplauso para Matías. Felicitaciones Matías. Y queremos también cerrar con la frase... ¡Ay, qué amor! ¡Qué amor Matías! Vas a hacer un crack, es un crack. Queremos cerrar con la frase y con la dedicatoria que nos hizo, que hoy está acompañándolo yo. Y con eso queremos entonces cerrar la frase. Este para vos, ilumina tu corazón. Fuerte el aplauso para la garra de usted. Mi nombre es Angie Silvera, como comentó recién el señor. Soy maestra de educación de jóvenes y adultos. Tenemos un espacio que funciona acá en el salón. Bueno, es un programa que está orientado para que jóvenes mayores de 14 años y límite de edad puedan venir y, bueno, poder continuar la alfabetización, prepararse para dar una prueba de primaria. Ya hago extensiva la invitación para todos, aquellos que no hayan podido terminar la primaria por alguna situación, si se quieren acercar, serán bienvenidos. Es un espacio muy agradable porque además de ser un espacio de enseñanza, también es un espacio social donde compartimos, donde nos contenemos.